Estoy entre bambalinas, tengo detrás, no sé si se ve muy bien, el piano de Pablo López y os quiero enseñar lo que son los por qué por dentro. Prevenidos. Y Manol está en patio de butacas. 2020 no ha sido un año fácil. Buenas noches. Muchas gracias. Y el premio es para Yaya. Larga vida los premios, ¿por qué? El año del descubrimiento. ¡Bravo! Estaba muy contento. La medalla de oro de GEDA este año es para Beatriz de la Cántara y Fernando Colombo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Y el premio porque a la mejor serie es para... ¡Gracias! ¡Gracias! La ganadora es Elena Irureta. Yo este premio lo quiero compartir con Anne. Es que no hay compañera como Elena Irureta. Bobby Keukerian. ¡Gracias! 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 Patricia López, Farnay por Anne. ¡Ay, por favor! ¡Qué fuerte! ¿Y el premio es por qué? ¿Al mejor largometraje de ficción o animación? Para las niñas. Nos vamos a casa felices de haber vivido una noche de tantas emociones.